No te lo puedes perder, la animación de Fran Palomeque, tal como lo viste en su televisión. ¡Aplausos y las manos arriba! ¡Eso, eso! ¡A la Bicini! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡A la Bicini! ¡Vamos, vamos! ¡A arriba! ¡Vamos, dale a arriba! ¡Arriba los cielos! Y con tu sapito Te hago cosas con el huevito Ni sabes lo que te dijo Mueve, mueve, mueve duro